Tienes que estar de coña. ¿Oyes eso? Sí, este sitio está a punto de derrumbarse. Deberíamos darnos prisa. Más Skulls con ganas de morir. Y yo con ganas de matarlos. Esto es genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Deben los soportes del edificio! ¡No vamos a conseguirlo! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Susos! ¡Suscríbete al canal! ¡I see! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El monorraí! ¡Por esas escaleras! ¡La armadura es la prueba de malas! ¡Tenemos que encontrar otra fuerza! ¡No pasemos otra vez! ¡La armadura es la armadura! ¡A la mochila! ¡Reviéntala! ¡A la mochila! ¡Reviéntala! ¡Dispare a la mochila! ¡Ya! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Haz algo útil! ¡Dispare y cúbreme! ¡Aquí vienen! ¡Tienen más! ¡Nos atacan por la derecha! ¡Recibido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Refuerzos enemigos acercándose! ¡¿Dónde? ¡A la izquierda! ¡Mierderos! ¡Hej! ¡Refuerzos enemigos! ¡Refuerzos enemigos! ¡Refuerzos enemigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Margat! ¡Bien hecho cowboy! Ya está. Podemos irnos. Joder, menuda pesadilla. ¿Y qué clase de operación estabais llevando a cabo aquí? Es complicado. Teníamos que medir la gravedad de la situación. Establecer una zona verde. No quiero faltarte al respeto, pero si toda una escuadra de Final Echo no pudo con esto, no valíais una mierda. Pudimos con los Skulls y los Crips, los encerramos. Pero te aseguro que no son lo peor que hay aquí. ¿Ah, sí? A ver, chavala, ¿qué es lo peor? Los llamábamos Barnards. Mutantes totales. Los reconocerás, si los ves. Oh, genial. Super total. Flipo en colores. Aquí somos un blanco fácil. Sí, es resistente. Aguantará las malas. Eso espero. Detecto mucho movimiento por ahí. ¿Ves eso? Sí, esto. No huele todos. Es tule. Dejad la disparate. No podrán atravesar el pitazo. Cortad tu estrane. ¡Ahhh! ¡No! 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 ¿Estáis vistos? ¡No! 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 ¡Vienen hacia aquí! ¡Escuchad! ¡Apuntadas y partes brillantes se seguirán brillando! ¿Quién es Grey? ¡Dale a lo brillante! ¡Gracias por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Date pisa! ¡Tienen más! ¡A darles lo suyo! ¡Niquilad las esquinas! ¡Que no nos rodeen! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Callar! ¿Oís eso? Masi Skull, ¡Muy cerca! ¡Demasiados para matarnos! ¡Seguid corriendo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!